DAWACO es un nuevo proyecto, una startup de dispositivos médicos que nace hace un año recientemente con la vocación de cambiar el paradigma de la imagen biomédica para la medicina de precisión y la salud digital. Básicamente nosotros somos la compañía que va a revolucionar la tecnología de ultrasonidos que a día de hoy está en el mundo clínico, en el mundo médico, una tecnología infrautilizada y que nosotros vamos a trasladar, vamos a democratizar esta tecnología para adaptarla a un nuevo concepto de wearable, de dispositivos llevables, con impacto en cuatro líneas de negocio. Lo que nosotros pretendemos con esta prueba es poder analizar y compaginar los parámetros cardíacos con el lactato y con el músculo, es decir, cómo se están comportando estos tres componentes mientras el paciente está haciendo el ejercicio, pero también durante la recuperación. Entonces, claro, esto nos ayuda muchísimo para el performance del atleta de alto rendimiento, pero también para las personas como yo, por ejemplo, que no hacemos este tipo de ejercicio, pero que queremos mantenernos en forma. Nuestro objetivo es inicialmente hacer un procesado de esa información con biomarcadores cuantitativos de imágenes actuales, existentes, del estado del arte, pero al mismo tiempo nuestro objetivo es descubrir nuevos biomarcadores y validar esos nuevos marcadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!